Lo que canto, no fue de película, empecé traficando Pa' sobrevivir y me diferencié entre tanto El del vibrato Si al pueblo le gustó fue porque el chamaquito le metió Lo que canto, no fue de película, empecé traficando Pa' sobrevivir y me diferencié entre tanto El del vibrato Si al pueblo le gustó fue porque el chamaquito le metió Le metió, tú no sabes de qué manera, de forma ligera lo adoptó La carretera, papi, se murió y nunca me vio pegado Pero lo que él quería se me dio bien enfocado A los niños nadie me ayudó pa' hacer trabajo Amanecía con cojones, así que arranca pa'l carajo Tú, tú quieres firmarme, mi talento cuesta Lo dejé arrancar, pero lo cogí en la cuesta Aprendí que el éxito no era imposible No, preferí poco a poco, pero me pasó firme Era humilde Pude controlar la desesperación con mucho trabajo y dedicación Y maquinar como un cabrón Pa' nacional Lo que canto no fue de película, empecé traficando Pa' sobrevivir y me diferencié entre tanto El del vibrato Si al pueblo le gustó fue porque el chamaquito le metió Lo que canto no fue de película, empecé traficando Pa' sobrevivir y me diferencié entre tanto El del vibrato El del vibrato Si al pueblo le gustó fue porque el chamaquito le metió Si en total la guerra me uno pa'l troto y llevo un par de totos Para no ensorrarle después que le de las botos Una a una como si fueran desechables Puesto pa'l millón pa' que mi maido pase hambre Trabajando to' los días callando al que decía que lo mío no se guía Y que a ningun le iba a llegar De rodillas to' los días de noche a Dios le pedía Que a mi fanático le pudiera agradar Capital Music Gracias a todos los fanáticos Los fan club Los que me apoyaron desde el principio Gracias Gracias a ustedes estoy aquí Y a los nuevos también son bienvenidos Gracias a la gente que Me dieron vida Siempre agradecí yo por los pies en la tierra Gracias Gracias Yo estoy El auténtico El del vibrato Esto es pute Pa' todos los auténticos del mundo Authentic Music